Hola, mi bebé hermoso de mi corazón. Que yo siente que sos muy lindo, Guido, que sos todo lo que quiero. Y que cuando fui, no me sale. No me sale. Cuando fui tu novia, yo te había dado muchas cosas, pero no te hice el amor porque no me animaba, porque me daba mucha vergüenza, además, porque era mi primera vez. Y vos siempre dijiste, boludo, está bien, no pasa nada. Y no me obligaste a nada y gracias a eso te quiero agradecer. Espero que estés bien y te haya sido lo mejor en donde estés. Y que sos lo más grande que tengo. Y que espero que, no sé, dentro de unos meses o después nos podamos ver. Así hacemos fiesta. Sos lo más lindo que tengo, digamos.